De pena. De pena es la situación que se vive en el municipio de Alvarado, Veracruz. Tras la orden directa del actual gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes, de despojar de sus armas a todos los policías de este municipio. Y es así como el presidente municipal, el ingeniero Bogart, Luis Rosas, le responde al gobernador. Nos queda muy claro que es algo totalmente político. Y que realmente tenemos que estar preparados para hacer nuestro trabajo profesional, como ustedes lo vienen desempeñando. El día de hoy se hizo la entrega de resorteras para aquí, para nuestra policía municipal, ya que el ciudadano gobernador tomó la decisión de llevarse todo en el armamento. Eso lo descalificamos totalmente, el pueblo de Alvarado lo descalifica totalmente, ya que atentó contra el artículo 115 constitucional, donde viola nuestra autonomía. Y eso no quiere decir que estamos en desacuerdo en seguir y continuar con las reglas y las normas que tiene el proceso de seguridad pública. Estamos totalmente de acuerdo. Esta policía es una policía nueva, es una policía que apurado se está integrando y tiene un proceso de psicología y también de adiestramiento. Se nos hace muy raro que a una semana de las elecciones, el ciudadano gobernador tome esta decisión. Tengo conocimiento que no nada más va a ser Alvarado, ya amenazó que van a ser otras ciudades más, que no coincidimos con el partido que él milita. Pero tenemos un arma mejor todavía que esta. La credencial del elector. Con esta arma, el día primero lo vamos a acabar.